Hola, tenemos la costumbre en ocasiones de no pensar que todo lo que nos rodea es variable y ya en su momento señalamos que la variabilidad es una de las características que poseen todas las variables, todas las características de los productos, de las piezas, de las plantas, de todo lo que nos rodea y precisamente para poder tener en cuenta esta variabilidad vamos a continuación en esta unidad a realizar el cálculo de probabilidades vamos a recordar que existe una tradición por numerosos autores de definir los estudios de la estadística en dos grandes grupos un grupo de estadística descriptiva es aquella parte que nos permite sintetizar y poner de manifiesto las características más relevantes de las pautas de esa variabilidad a la que hacíamos referencia presente en el conjunto de datos observados y luego un segundo gran grupo que es aquel relacionado con la inferencia estadística que es el análisis que efectuamos con el objetivo de obtener conclusiones que sean válidas con una razonable seguridad y lo enfatizo para la población de la cual han sido extraídos los datos y a partir de esos datos que constituyen una pequeña muestra casi siempre de los mismos pero que debemos entender por la expresión razonable seguridad por ejemplo en una encuesta el 67% de los alumnos en la muestra de 131 dieron un número impar cuando se les pidió que escribieran un dígito al azar es decir hay una mayoría verdad sobre los contrarios los que lo seleccionaron par hasta qué punto esta proporción tan alta es una casualidad puede por el contrario afirmarse con una razonable seguridad que existe en la población una tendencia a escoger preferentemente los números impares el proceso que nos permite efectuar los razonamientos de la inferencia estadística exige el recurso a modelos matemáticos si nosotros asumimos que los datos observados en la muestra a analizar han sido extraídos aleatoriamente al azar de la población estudiada y asumiendo también que la pauta según la cual varían es decir su pauta de variabilidad en dicha población puede representarse adecuadamente mediante ciertos modelos matemáticos es por lo tanto factible y posible calcular las probabilidades asociadas a los datos como los obtenidos en la muestra y estas probabilidades son las que nos permiten precisar la verosimilitud de las hipótesis avanzadas es decir la verdad de esas hipótesis la razón que tenemos al hacer esas afirmaciones al hacer esas es decir que el cálculo de probabilidades precisamente es el modelo matemático básico sobre el cual se construye la inferencia estadística necesitamos calcular las probabilidades para realizar los cálculos de inferencia estadística es por lo tanto que en esta unidad que comenzamos ahora vamos a introducir los elementos básicos del cálculo de probabilidades los conceptos de suceso y de probabilidad y de probabilidad las propiedades de la probabilidad y los conceptos de probabilidad condicional independencia de sucesos el teorema de la probabilidad total y el teorema de de Bayes todos ustedes y el teorema de logístico del cálculo el teorema de la probabilidad total y el teorema de hasta